Los humos de soldadura son contaminantes químicos de gran relevancia a nivel de la salud ocupacional. ¿Por qué son relevantes? Por varias características. Primero, son partículas demasiado pequeñas. Segundo, por su tamaño tienen la capacidad de llegar directamente a los pulmones. Y esto con los años causa graves afectaciones a los soldadores. El otro aspecto es que en muchas empresas se tienen mecánicos soldadores o hay muchas empresas hoy en día dedicadas a actividades de metalmecánica, lo que involucra que los trabajadores deban hacer esta actividad de forma diaria. Esto hace que los monitoreos, las mediciones de exposición ocupacional a humos de soldadura sea una actividad obligatoria dentro de los sistemas de gestión de seguridad salud en el trabajo. Este artículo es muy interesante porque hace una comparación en el muestreo ambiental de la exposición a este tipo de contaminantes. El investigador lo que hizo fue comparar la cantidad de humos recogidos durante el muestreo con dos dispositivos diferentes. O mejor, el mismo dispositivo pero en posiciones diferentes. Utilizó un dispositivo unido a las gafas de seguridad del trabajador y allí instaló una membrana para capturar los humos de soldadura. Hoy en día la membrana utilizada para medir los humos de soldadura son membranas de celulosa. Entonces, muestreó a nivel de la unión la membrana de celulosa a las gafas del trabajador y luego repitió los muestreos pero ya a nivel de la boca del trabajador. Y lo que quería era comparar los resultados, a ver cuál de los dos era más representativo. Y estos son los resultados. Estos son los diferentes, digamos, muestreos que se hicieron. 12 muestreos. Estos son los resultados a nivel de las gafas y este es a nivel de la boca. Como podemos observar, pues los resultados son relativamente diferentes en algunos muestreos. De 2.4 a 1, por ejemplo, en la primera muestreo. En ese segundo muestreo fueron muy similares. Y podemos observar que a nivel de las, digamos, de las gafas hay unos valores relativamente más altos respecto al muestreo hecho a nivel de la boca. Casi todos los muestreos, por ejemplo, en esta parte de acá, los monitoreos fueron más altos a nivel de las gafas cuando se instaló la membrana de muestreo en este sitio. El investigador concluye que las muestras tomadas con la membrana instalada a nivel de las gafas genera resultados mucho más reproducibles y mucho más estables en comparación al muestreo realizado a la altura de la boca. Sin embargo, hoy en día uno consigue, realmente son sistemas de muestreo para ubicar a nivel de la boca del trabajador. No se consiguen a nivel de las gafas. Por lo tanto, las casas comerciales deberían comenzar a ofrecer al mercado a los higienistas de las empresas dedicadas a la higiene muestreos o sistemas de muestreo mejor adaptados a las gafas del trabajador porque estos resultados son bastante válidos y deberían comenzar a cambiarse los monitoreos por lo menos a nivel de los humos de soldadura. Gracias. Gracias.